Ahora puro el 50 En la basura estaba el 18 y 19, perdieron Saque el 17 Nomás iba a sacar uno de cada, pero Dije yo el 16 Este el 10 Y el 9 El 13 Este es el 4, donde gané 500, no sé si sea el mismo El mismo paquete o sea otro Voy a empezar con ese Deje varios días sin ir allí al HIV En el de la lotería, donde me salió 5X Ya pusieron nuevos, pero este no sé si sea Nuevo o el mismo One off 25 46 48 38 Hoy traigo el Donde está Acá está Traigo el 6 Ya fue donde gané 500 en el 9 Y el 8 había perdido ayer Agarra el 7 Y el 6 Nadie ha comprado Anda gastada la gente Van dos días Y no han comprado de ese Y han de saber Que gané Yo creo ya los últimos 5 No van a Traer nada Yo creo ya los últimos 5 Donde gané Como otra vez no duraban estos Dije yo Yo creo ya se los acabaron 4 32 28 56 38 Perdido No van a No van a El 13 200 500 Símbolos Símbolos Números 18 42 32 35 55 44 3 34 48 41 Nada Nada 10 10 11 53 17 75 49 49 31 30 30 54 Aquí también fue donde gané 500 en el del casino, pero este ya es otro paquete 22 32 32 36 42 y 47 y 47 42 y 47 3 perdidos vamos a ver si mueve mi aliviana 41 41 4 3 29 y 26 50 que acá salgan otros 50 bueno pero no, no es para yo 50 en el en el 9 a ver el 17 corre caminos gallina cherries periódico ship pájaro periódico estrella y en mariposa y en mariposa y y y y piñata blue banner guitarra guitarra cerradura nopal rueda y 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 50 en el 17 a ver el 16 mira trae 100 acá venían juntos tantos perdieron en el 20 también he ganado 500 cuando sale 100 acá voy a agarrar otro para raspar como esta no cerris fuego cerris fuego cerris fuego cactus cerris fuego cactus y 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 carro sombrero cardinal y y y y y y armadillo jen mazorca hasta otro armadillo jen mazorca 150 de este ya no voy a comprar yo creo que este fue el mayor los 200 me recupere 200 en el 16 a ver 200 300 y hasta 300 sale a mano ahorita hago otro video esto es lo que se llama es lo que se llama